Luego de un ríspido debate, la Comisión Permanente aprobó con 31 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones convocar a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y concluir el proceso legislativo de cinco temas. Del 16 al 19 de julio, la Cámara Baja analizará la iniciativa de reformas a la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios y elegirá al consejero del Instituto Federal Electoral, que sustituirá a Sergio García Ramírez, entre otros temas. Los coordinadores de las principales fuerzas políticas tomaron la tribuna de la Permanente para exponer sus opiniones. El senador perredista, Miguel Barbosa, propuso diferir el periodo extraordinario a fin de establecer acuerdos conjuntos, pero no le hicieron caso y lo mayoritearon. Acusó que a pesar de haber un acuerdo para que el extraordinario fuera un fin común, los diputados se fueron por la libre. Tenemos que reponer el diálogo entre las cámaras para construir los acuerdos y hacer un periodo extraordinario en agosto de las dos cámaras, no del Senado de la República. Lo otro es la deformación, lo otro es la deformación. Hay formas de querer contestar, diría yo, asuntos con verdad y con demagogia, ¿sí? Y hoy vimos posiciones demagógicas de un asunto del Congreso mexicano. Por su parte, Manlio Fabio Beltrón, es coordinador de los senadores friistas, pidió que los integrantes de las dos cámaras se abran para resolver más de 78 iniciativas que tiene el Senado, en lugar de moverse por caprichos de los legisladores. Es que invitamos a que en plena civilidad y madurez política trabajemos cada una de las cámaras cumpliendo con nuestras obligaciones y es sesionar cuantas veces sea necesario para darle resultados a México. Los recesos legislativos son muy largos y, por cierto, los recesos los siguen pagando o le siguen pagando a los diputados y a los senadores. De tal suerte que si podemos tener muchos periodos extraordinarios, unicamarales o bicamarales, como lo prevé la Constitución, sería importante que los lleváramos a cabo para desahogar todo el rezago legislativo que tenemos. Y bueno, en otros temas postelectorales, inició el conteo de actas en los 17 distritos de Baja California. El Consejo General del Instituto Electoral Estatal anunció que 12 de los 17 consejos distritales determinaron el conteo voto por voto, mientras que los cinco restantes lo harán por acta. El presidente del órgano electoral, Rubén Castro Bojorquez, explicó que la decisión se tomó ante la incertidumbre que generó en partidos y votantes el cómputo del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, el pasado domingo. Al iniciar el conteo, también comenzaron a registrarse enfrentamientos entre grupos priistas y panistas que resguardan las sedes de los distritos electorales, por lo que el dirigente de Acción Nacional en Tijuana, Enrique Méndez, pidió a la ciudadanía vigilar las sedes distritales para que no sean sustraídos los paquetes electorales. Los distritos tienen hasta el domingo 21 de julio para entregar sus resultados y un día después el Instituto Electoral de Baja California entregará las constancias de mayoría. Al respecto, Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, acusó que el recuento voto por voto que se hace en 12 consejos distritales de Baja California violenta la ley y empolva el ambiente electoral. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que se analizará la permanencia del partido en el Pacto por México una vez que se tengan conclusiones claras y contundentes de la pasada jornada electoral al acusar que quien puso en riesgo la continuidad del pacto fue el PRI al aplicar, dijo, viejas prácticas electorales corruptas. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Zambrano afirmó que prácticas como la compra de votos, el embarazo de urnas y el uso de recursos públicos a favor de los candidatos del PRI son las que ponen en riesgo el pacto, así como las reformas estructurales, como la hacendaria, que se ha de discutir en los próximos meses. Se subraya la pluralidad política que ya tiene bastante tiempo que se empezó a establecer en nuestro país, a pesar de que hubo la pretensión, el deseo del dinosaurio privista de llevarse el carro completo, pues no lo logró. En realidad México se afianza como una, en un escenario plural, como una democracia todavía con muchísimos problemas, amenazada diría yo en muchos sentidos, pero se afianza con una pluralidad de una parte, porque bueno, pues ahí está el triunfo de la coalición de la que participó, participa, porque todavía no concluye el proceso electoral en Baja California y hemos ganado. En otros asuntos, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, afirmó que todavía está en el aire la decisión para que su antecesor, Andrés Granier, se quede en el reclusorio oriente del Distrito Federal a enfrentar los cargos por los cuales está preso. Entrevistado en una gira de trabajo por el municipio de Paraíso, se refirió al presunto exhorto del juez cuarto de distrito en Tabasco, al juzgado cuarto de procesos penales del Distrito Federal, del que Granier permanezca en el reclusorio oriente, hasta agotarse los trámites dentro de la causa penal por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y hablando de exgobernadores, el exmandatario de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acudió ante un juzgado penal para ser notificado sobre el auto de formal prisión en su contra. La juez segundo de lo penal le otorgó 10 días para que su equipo de abogados presente pruebas a su favor y pueda apelar la resolución ante el juez de la causa. El exgobernador no podrá ser detenido, ya que está amparado y aún no vence el plazo para que deposite la fianza que fijó el juez tercero de distrito de 9 millones de pesos. Y como le decían al inicio, lo comentaba Jorge Fernández al inicio de este espacio, el gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado de la Unión Americana instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de Internet como chat, correo electrónico y voz. El contrato establece que la firma Bering Systems vendió equipo de espionaje al gobierno estadounidense con un valor de 3 millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República a fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida. Sobre el tema, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su administración ya pidió al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre este espionaje telefónico en México desde el año 2007. Nosotros claramente hemos pedido a través de la Cancillería el que haya un informe a toda esta especulación y a todos estos temas que han surgido en prensa que haya una explicación de parte del gobierno sobre este tema en particular, que haya una explicación que esclarezca estos señalamientos o estas afirmaciones que se han hecho de un eventual estionaje y que queremos tener que conocer y estar, y obviamente lo cual resulta que es mentira. De gira por Chihuahua confió en que la explicación esclarezca el hecho y si hubiera ocurrido obviamente resultará inaceptable, no obstante aclaró que esa circunstancia no daña la relación bilateral. Por su parte, el vocero del Gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que la PGR tiene una investigación en curso en la que revisa los contratos para adquirir equipo de intersección de comunicaciones a fin de intervenir llamadas y otro tipo de comunicaciones en México. El también subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación recordó que en el país el espionaje es un delito. Se está haciendo la revisión de la documentación a la que justamente usted ha hecho mención y está procediendo con una investigación en el caso de que derivado de estas acciones que hoy usted nos comenta se desprende la comisión de un delito. La Procuraduría General de la República realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto ello sea posible. Además de México, los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Costa Rica solicitaron explicaciones a Estados Unidos por la supuesta red de espionaje que involucra a esos países latinoamericanos y que revelara el ex analista de la CIA Edward Snowden. En otros temas, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Coparmex, José Luis Carrizales Sepúlveda reconoció las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la inseguridad y la violencia en el país. Sin embargo, dijo que los empresarios mexicanos gastan tres veces más que los empresarios en Europa en el rubro de la seguridad. Si lo comparamos contra otros países, digamos, países de Latinoamérica, prácticamente en México se invierte un 1.5 más en seguridad que lo que se genera en los otros países. Tal vez si lo comparáramos con algunos otros países mucho más desarrollados, pues obviamente nos vamos hasta tres veces más de lo que ellos invierten en el tema de la seguridad. En Guerrero, habitantes de la comunidad kilómetro 30 mantienen bloqueada a la carretera federal Acapulco, México, por la aprehensión de una persona acusada de delitos del fuero común. El secretario de Seguridad Pública municipal, Jesús Cortés Jiménez, mencionó que los vecinos trataron de evitar la acción y retuvieron por unos minutos la patrulla en la que ese hombre fue trasladado. El presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui, Juan Leiva Mendíbil, aceptó el diálogo sobre el acueducto Independencia y los bloqueos a la carretera federal 15 que realizan en protesta por el trasvase de agua con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Aseguró que por su parte no tiene inconveniente en mandar una señal de apertura y de disposición para llegar a acuerdos, aunque aclaró que dependerá de lo que digan las autoridades yaquis para establecer negociaciones con el gobierno estatal. Y en las imágenes internacionales, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo anunció que a partir del 5 de septiembre comenzará a investigar el presunto espionaje realizado por Estados Unidos a instituciones y representaciones de la Unión Europea. En tanto, el periodista del diario inglés The Guardian, Glenn Greenwald, aclaró que Edward Snowden no comparte información con los gobiernos de Rusia y China y dijo desconocer qué país escogerá Snowden para refugiarse, esto luego de que Venezuela aceptará la solicitud de asilo político del ex analista de la CIA. En más información internacional, la Fiscalía Egipcia ordenó la detención del líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Badia, por instigar a la violencia frente a la sede de la Guardia Republicana, donde el pasado lunes murieron más de 50 personas, en su mayoría islamistas. En tanto, el nuevo primer ministro egipcio, Hassem al-Beblau, comenzó las consultas para la formación del gabinete que dirigirá durante el periodo de transición iniciado con el golpe de Estado que el pasado 3 de julio depuso al presidente Mohamed Mursi. Asimismo, el asesor de medios de la presidencia, Ahmed el-Muslimani, adelantó que se tiene previsto ofrecer carteras ministeriales a los hermanos musulmanes, lo cual fue rechazado por el partido Libertad y Justicia, el brazo político de la hermandad. Isokar Sarnaef, presunto coautor de los atentados en la Maratón de Boston en abril pasado, se declaró no culpable de los 30 cargos por los que es acusado, la mayoría de los cuales podrían acarrearle la pena de muerte. Sarnaef compareció por primera vez ante un juez federal para comenzar la instrucción de su caso en una sala del tribunal en Boston en la que estaban presentes las víctimas y dos de las hermanas de este joven de 19 años originario de la región rusa de Dagestán. Entre los cargos que enfrenta están el asesinato de tres personas y el uso de un arma de destrucción masiva.